Hola, ¿cómo les va? Los invito a pasar un momento interesante y agradable. Quédense con nosotros. Vamos ya con los temas de hoy. El salón del automóvil y las novedades que más se destacaron. Morea, la isla más completa de la Polinesia francesa, la más linda. Doctora Diana Churi, la pérdida del pelo, últimos avances en el tema. Rosendo Fraga, el problema mundial de los jóvenes indignados. Muchos no estudian ni trabajan. El desfile de Silkeico, las modelos más conocidas y los mejores diseñadores. Marcela Tauro, ¿quiénes son los Nara? Los padres de Zaira y de Wanda. Con muchos visitantes se realizó en la rural el quinto salón del automóvil. El lugar que las marcas eligieron para presentar sus novedades. Ya empezamos la recorrida. En este stand, el auto más importante es esta. La Gran Cherokee, que vuelve a la Argentina. La novedad, por ejemplo, tiene pantalla táctil y también calefacción en los asientos. Mucha comodidad. De sorpresa en sorpresa, de sofisticación a sofisticación. Fíjense este descapotable Arfa Romeo para todos los tuercas y para las mujeres que los acompañan. Este es un Spider. Hay solamente 500 unidades en el mundo. Y en Sudamérica hay nada más que este auto. Supongo que está en venta. Supongo que carísimo. Cocho López, qué suerte que te veo. Ayudame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vamos a jugar al golf o vamos a hablar de esto? Golfistas son muy buenas. Me manejo mejor en el golf. Hablame de este cocho. Te cuento. Bueno, estos son los 50 años de ADEFA. Para decirte que es los 50 años de la asociación de las fábricas de automotores. La quinta exposición. Así es. Se hace cada dos años. Y te digo que esta debe ser una de las mejores por la gran cantidad de autos novedosos que han traído. ¿Y qué es esto? Esto es un Smart. Es un Smart cabrio. Es un auto muy pequeño que ya se hizo varios años en Europa. Está recién importándose la Argentina este año. Es un auto realmente excepcional por lo pequeño. Por todo lo que te da como prestaciones de auto pequeño. No es para llevar valijas y es para dos. Con dos es suficiente. Este es el auto deportivo de Mercedes-Benz. Se llama SLS AMG. ¿Y cuál es la importancia? Para nosotros es emblemático. Para nosotros es tener el deportivo dentro de los deportivos. Es una Fórmula 1 adaptado a las calles urbanas. Y bueno, para nosotros también es un placer tenerlo acá conjuntamente con el primer auto que construimos. Entonces acá en este stand tenemos el primer auto que se creó hace 125 años, que es el triciclo que ves allá. Con esto que es lo más moderno de Mercedes-Benz. Lo último que salió y es el alas de gaviota, el SLS AMG. ¿Las gaviotas o las puertas? Claro, por las puertas, exactamente. Este auto tan lindo fue un regalo de Mercedes-Benz a Fangio por todo lo que le dio él a la empresa. Y desde 1986 está en el Museo de Automovilismo Juan Manuel Fangio. Estas chicas tan lindas me explicaron que este es el auto híbrido de Peugeot. Peugeot, quiere decir que puede usarse con diésel o eléctrico. Y tiene dos motores porque entonces cuando se queda sin batería la parte eléctrica lo pueden usar de la otra manera. Y le dan tiempo a que se recargue. ¿Es así chicas? Sí, exactamente. Es el primer auto. Toyota es la primera marca que hizo esto en el mundo. Así que combina el motor eléctrico con el diésel para contaminar mucho menos. Y esa es la gran ventaja, cuidar el medio ambiente. Y ahora nos mudamos y estamos viendo el auto más caro de Citroën. DS4, que todavía no se comercializa en la Argentina recién el año que viene. Y allá arriba estoy viendo el DS3, que es un auto más chiquito, también muy caro, buenísimo. Honda Mini Cooper, que tuve la suerte de probar este verano y me encantó. Tenemos el honor de tener el auto del campeón mundial de rally. Acaba de ganar hace dos semanas el rally en Córdoba, por séptima vez consecutiva. Y campeón mundial de 2010 y líder en lo que va del campeonato de 2008. Así que Sebastián Loeb nos lo prestó. Es lo que me falta. En tu casa, ¿no? Te quedaría abajo. Oye, López Lecube, una mujer. Una mujer en este mundo de hombres masculinos, de motores que rugen. Y la verdad es impresionante. Hacía tiempo que no veía tantos hombres, tantos ejemplares. Porque hay chicos, petizos, buenos mozos. Contame, ¿cuál es tu relación con los autos? Y usarlos nada más. Porque ni siquiera le mido el aceite, no sé, las gomas. Manejo la ruta. Sos de la mía, sos de la mía. Totalmente. Le hago el service cuando me toca puntualmente y después nada. Acá nos encontramos con otra de las novedades del salón. El concept car de Renault. Es un auto 100% eléctrico. Es súper moderno, futurista. Fíjense el interior, las llantas, las ruedas. Y lo interesante es que solamente hay un modelo. Es para que nosotros nos imaginemos los autos del futuro. Muy bueno el salón del automóvil. La verdad que muy prolijo, muy simple y hecho muy bien. Todos han realmente expuesto autos nuevos, autos raros, autos que tienen todo el sistema. Muy, muy bueno. Una de las atracciones de la feria, obviamente, son las promotoras que son lindísimas. Esta es una de las más lindas. Daniel, está mal porque acabas de llegar, estás por jugar. No hiciste ningún, ningún ejercicio de precalentamiento. Que eso es lo que me pasa a mí. Yo vengo acá a Cloclo, siempre a tomar clases, a tirar pelotas. Y me asalta la duda, ¿qué tengo que hacer antes de empezar a tirar pelotas o antes de jugar al golf? Esto de que te asalte una duda me encanta. Porque vos sabés que no podés llegar más con esta temperatura fría a realizar un movimiento de 150 kilómetros por hora. Porque rompes todo. Entonces la idea es entrar en calor. Y cómo, no esos movimientos brutos. Agarrás un palo sin pegar y podés realizar los movimientos que se llaman gesto deportivo. ¿Sabés lo que es el gesto deportivo? Son los movimientos que usa el deporte que elegiste. Entonces podés hacer reiteradas veces esto, moviendo la articulación. Y después sí, podés estirar. Acá estás estirando los hombros, pecho con tres los glúteos. Entonces podés tocarte la puntita de los pies. No sé si vos podrás, yo sí, por supuesto. Mirá. Perfecto, me encantó. Me levanto despacito. Dejas esto. Hago así. ¿Esto sirve? Correcto. Esos cuadriceps. Yo lo que voy a hacer es estirar un poco los hombros para que se relajen. Eso no lo hago. Y los hombros están muy lastimados, los manguitos rotadores. Que el golfista vos ves que está permanentemente con ese dolor. Se cura, se puede tratar con entrenamiento y kinesiología. Los tríceps, estirar pecho, fundamental. No te olvides que el golfista tiene una postura sifótica, que es esto. Entonces el pectoral, que es muy fuerte, te acorta. Entonces los golfistas caminan así, más la panza. Entonces está complicado. Por eso la idea de estirar los pectorales. ¿Sí? Y estirar un poquito. O sea, es una rutina de que dos, tres minutos. Muy bien. Y vos con dos o tres minutos te evitas grandes lesiones. Pero te voy a hacer un regalo. Te voy a mostrar esta maravilla del ser y muerte. Por favor, no se pierdan. Sí. Mirá lo que es este tiro, ¿eh? Vos fijate, mirá. Esto es una maravilla. Mirá, es como si supiera. Pero se ve que, ¿sabes qué? Se ve que no ha de jugar, no ha de jugar bien al golf. Porque yo lo invito a jugar. Y nunca quiere. Así que es mentira. No, porque papá Larreta, como es, no nos invitó todavía. Si no como tanto, papá Larreta. Vamos para allá. Estamos grabando este programa en el lobby de Chateau Puerto Madero. Uno de los mejores edificios de departamentos de la ciudad. Seguridad y confort. Chateau Puerto Madero. El arte de vivir.